Hay una particularidad que se da, que se unen dos dramas, si se quiere, porque esta mujer salió de su casa producto de la violencia familiar. Llegó al polo de la mujer y está determinado exactamente que en ese lugar estuvieron aislados, que esa familia durmió en una habitación diferente a otras familias. Sí, eso está corroborado por el Ministerio de la Mujer. Han estado aislados, han estado en una habitación solo, esta familia. Si hicieron 40 testeos a niños en el Hospital de Niños, ¿y este fue el primero que dio positivo? Se vienen testeando en muchos niños, ya hemos tenido otros niños positivos, pero eran con antecedentes de viaje, no es el primer niño en la provincia. Y justamente, bueno, esto viene desde el dinamismo que tiene la pandemia y el porcentaje de niños infectados también a nivel mundial, es muy bajo, es mucho menor que en los adultos. Sin embargo, causa preocupación cuando se habla de un niño de 3 años, ¿no, doctora? Por supuesto que causa preocupación y por supuesto que también se toman estas medidas extraordinarias al estar en investigación también el nexo epidemiológico de este niño. Bueno, gracias.